amigos de fiesta.com un nuevo vídeo en el canal y vamos ahora con las camisetas los kits de la champion league asiática vamos con el melbourne lo que vamos local y visitante del melbourne y el port glory local y visitante en el party glory local y visitante para ambos equipos vamos con el sydney y el beijing fútbol club china y de australia local y visitante para el signet local y visitante para el beijing pasamos ahora dos camisetas más vamos con el ganzuó también de china y el shanghai ya no hay de china local y visitante de la roja y no considera roja local y visitante del signo camisetas del ganzuó y el shanghai me gusta la roja la roja está bastante bonita vamos al shanghai y el stegall si no me equivoco china e irán los equipos pero tenemos ahí el equipo chino y el equipo iraní de stegall local y visitante en esta champion league asiática que tiene pez 2021 todas las camisetas oficiales persepolis y sepahan uniformes local y visitante de persepolis linda camiseta está bien la local y visitante la local la local un sport si no me equivoco también son equipos iraníes ambos ahí tengo una banderita iraní en su costado se pagan y perso polis pasamos ahora al shak krotru y el al short a local y visitante y local y visitante que popa ambos equipos de la champion league asiática vamos al fútbol y kioto de japón y el vice el cove equipos japoneses empezó 20 21 el tokyo local y visitante me gustó la loca de siempre tienen las camisetas está bastante pintoresca bis el cove muy parecidas a la temporada pasada si no creo que son las mismas o casi las mismas para el vice el cove vamos a ver el show que jamás marinos y el show hordas un tazín uniformes local y visitante del shokohama local y visitante del tazín pasamos ahora a dos nuevas camisetas al dujail y al sad a fc champions league que está en 2021 local y visitante local y visitante pasamos ahora a dos camisetas más vamos con los equipos coreanos del jenkyo y el seúl local y visitante y local y visitante para ambos equipos coreanos subon también de corea y un san hyundai también de corea local y visitante para el subon local y visitante para el un san hyundai y pasamos a dos equipos más ahora vamos con los equipos de arabia saudita al al y al jhalil al gilal perdón de la visita local y visitante local y visitante y al gilal linda la verde de al ali me gustó esa verde lindo diseño vamos con el nazar el equipo ahora que se va el piti martínez y al tawon del arabia saudita también ambos dos equipos local y visitante local y visitante el tawon linda camiseta de ambos equipos los dos con azules y con azules y con amarillos vamos al changri unite y el alain el equipo de emiratos árabes local y visitante por el changri y para el al hay local y visitante las camisetas nike vamos con otros dos equipos al guada y ya papá al y dubai equipos de la también era de a de milatos árabes unidos camisetas local y visitante y vamos a terminar con char hack y pacta con esta fc champion league la copa asiática la champion y la copa de campeones de asia todos los kits de los equipos participantes señores hasta acá llegamos con este vídeo no se olviden dejar suele compartir con su nombre suscribirse al canal y nos estamos viendo con mucho más contenido acá donde en flugastars.com chau